Divino Maestro del Cielo me mira Tú ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Honor y riqueza yo nunca he deseado Tan solo ambiciono ser tu consagrado Servir a los pobres, vaciarme de todo Ser tu sacerdote por siempre Señor Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Divino Maestro del Cielo me miras Tú ves el deseo de mi corazón Vivir santamente, gastarme por ti Ser tu sacerdote y santo morir Honor y riqueza yo nunca he deseado Tan solo ambiciono ser tu consagrado Servir a los pobres, vaciarme de todo Ser tu sacerdote por siempre Señor Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Predicar, enseñar, proclamar tu verdad Predicar, enseñar, proclamar tu verdad A mi patria servir con amor A tu pueblo Señor Conducir a la luz Y abrazarme contigo a la cruz Mi patria servir con amor Quiero perdicar, enseñar, proclamar tu verdad Quiero perdicar, enseñar, proclamar tu verdad Segunda, enseñar, proclamar tu verdad Y en cada diecia Gracias por ver el video.